La Asamblea Legislativa tendrá un cambio profundo a partir del 1 de mayo, cuando inicie la legislatura 2021-2024. Muchos de los diputados más relevantes de la legislatura 2018-2021 no lograron el favor de la población en las urnas el pasado 28 de febrero, y deberán decir adiós a su curul. Mario Ponce, actual presidente de la Asamblea Legislativa, diputado del PCN por Cuscatlán. Ponce tiene siete periodos consecutivos, desde el año 2000 al 2021. Estaba en la casilla 1, pero no logró suficientes votos para seguir como legislador. Coronel Antonio Almendariz, jefe de bancada del Partido de Concertación Nacional. Ha estado como diputado por ocho periodos, de 1997 a 2021. Competía en Sonsonate en la casilla 1. Francisco Merino, ex vicepresidente de Alfredo Cristiani, diputado del PCN por el Departamento de Santa Ana. Competía en la casilla 1. Llevaba siete periodos, de 2000 a 2021. Aunque también fue diputado constituyente de 1982 a 1983, y diputado del Parlacen. Rodolfo Parker, era el único diputado del Partido Demócrata Cristiano, PDC, por San Salvador. Buscaba la reelección para un séptimo periodo y aparecía en la casilla 1. Pero no logró suficientes votos. Parker es uno de los más críticos del presidente Bukele. El partido Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, pasará de tener 37 diputados a 14. Entre los rostros más representativos que no fueron electos están... Julio Fabián, quien tenía tres periodos con el partido tricolor. Competía por el departamento de Chalatenango. Pese a estar en la casilla 1, no logró suficientes votos. Mauricio Vargas, conocido como El Chato, que competía por su tercer periodo en la casilla 7 por San Salvador. Tendrá que dejar su curul. Ricardo Velázquez Parker, no seguirá como diputado. Buscaba su tercer periodo por la libertad, en la casilla 7. Se vio en una controversia por presentar una iniciativa para estudiar el estado mental del presidente Bukele. Otros diputados del partido tricolor, que buscaban otro periodo y no obtuvieron suficientes votos en San Salvador son... Emilio Coreas, en la casilla 4. Marta Evelyn Batres, en la casilla 5. Por la libertad, Carla Hernández, en el puesto 3. El partido de izquierda, FMLN, pasó de 23 a 4 legisladores. Entre los principales rostros que no lograron votos por la otra legislación, está Jan Sirvina, que competía por un segundo periodo en la casilla 2. Similar a ella, está Chafik Handal Jr., en la casilla 6. Pero no lograron regresar a la asamblea legislativa. La jefa de bancada, Nidia Díaz, quien competía en la casilla 4, por un tercer periodo, no lo logró. Carlos Alberto Ruiz, mejor conocido como El Diablito, ex alcalde de Soyapango y diputado desde el 2015, competía en la casilla 12 por San Salvador. Cristina Cornejo, por el Departamento de la Libertad, buscaba un tercer periodo en la casilla 1. Por último, está el partido Gana, quienes apoyaron en esta legislatura todo lo solicitado por el presidente Nayib Bukele. De 10 escaños, solo obtuvieron 5. Entre los rostros que perdieron un curul está el jefe de bancada, Guadalupe Vázquez del Departamento de Morazán, que competía en la casilla 1. Por un quinto periodo competía Mario Alberto Tenorio, en la casilla 1 por La Paz. William Chanta, TCS Noticias.